Música Bueno, buenas tardes, estamos aquí con Samu De Mortisulentus, ¿cómo estamos? Estamos de puta madre, tío De puta madre te veo Hacía ya tiempo que tenía ganas de traerte por aquí Porque Samu y yo, bueno, somos Iba a decir que somos colegas de hace mucho tiempo Pero no es verdad, no hace mucho tiempo Fue hace un par de... Dos años, ¿no? Dos años, tres No llega Del viaje Dos años, del Metal Dead Sí, de 2022 Julio, claro, julio de 2022 De Metal Dead El fantástico viaje El fantástico viaje, que nos diste un viaje Bueno, se supone que esto, lo que digo siempre, no es una entrevista al uso Entonces, ¿no te importa que airee tú vergüenzas? No, no, no Ah, que tampoco son vergüenzas Eso te iba a decir, la gente que me conoce sabe cómo son Tampoco son vergüenzas Es que Samu nos dio un viaje del Copón Bendito a la ida Porque es que resulta que nosotros nos vamos al Metal Days, que es un festival que hace en Eslovenia Nos vamos con los viajes organizados que organiza Valky Un saludito desde aquí Y... Claro, son como 23 horas de autobús con paradas y todo Y somos... 23, no, fueron... La ida fueron... Fue como si hizo la parada en Italia Fueron casi dos días, ¿eh? Sí, 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 será algo más Será algo más Con las paradas y todo Se hace larguísimo Y somos como 50 heavys en un autobús, ¿sabes? Pues imagínate el peligro Sale de Lorca Va pasando por toda la costa de Levante Pillando peña En todas las ciudades Y desde Lorca hasta Valencia La gente llega ciega ya O sea... O sea... Tiendo en cuenta que yo antes de subirme al autobús Ya iba... Iba tocado Habías hecho como en el fútbol Lo habías hecho a la previa Exactamente Yo me acerco mi hermano a ir a la parada Y yo he llevado con una cerveza en el coche Y mi hermano diciéndome Pero que hace que nos van a multar Y tal Y digo La multa la pago Yo estoy de vacaciones Déjame Déjame Para esto trabajo para... Trabajo para pagarme las multas, ¿no? Sí Eh... Vamos a empezar por el principio Eh... ¿Cómo surgió en ti la chispa del tema del metal? O sea, ¿de dónde viene el tema de que te mole este tipo de música? Uf... Empezó muy pronto Porque... Sería... Claro, teniendo en cuenta que mi hermano me saca Cosa de siete años Uh-huh Y entonces... Eh... Siete años mayor que yo, quiero decir Entonces... Eh... Él siempre le gustó un poco el tema relacionado con la música A él no ha escuchado... Ha escuchado música de todo tipo Pero sobre todo el rock Mucho rock español Mucho metal clásico Uh-huh Mucho power metal Y claro, eso yo... Pues prácticamente él empezó así a escuchar música En su adolescencia A los doce, trece años Y claro, yo ahí tendría cinco años Claro Entonces yo me iría escuchando Como desde Estopa Hasta Rasody Vamos a ver Tierra Santa En fin, un montón de grupos españoles de la década de los noventa Y... Y algún que otra banda de metal Y ya cuando yo cumplí los diez años o así Pues fui ya evolucionando Y ahí fue donde ya Me desvié un poco más de mi hermano Y me estremicé un poco Estopa es lo que une a los españoles ¿Te has dado cuenta, no? Yo creo que sí Es que te dicen No, a los españoles Les sube el fútbol O cuando antes Hace muchos años Que hacían la Fórmula 1 O no... No, no Lo que une a los españoles es Estopa, tío Sí, totalmente Yo creo que sí Yo no he conocido a una persona Heavy... Heavy rapera o lo que sea Que no le guste De nuestra generación Que no le guste Estopa Y cuidado No dejemos... No perdamos de vista a Camela, eh Sí, también Lo que pasa es que Camela Camela se mueve En una especie de espectro Medio... Ya Medio me río de ellos Medio en verdad Esto es un pelotazo Sí, exactamente Esto va a tratar más en serio Sea quien sea Eso es verdad Que todos nos reímos de Camela Pero a todos nos gusta No, claro No iría a un concierto de Camela Si pudiese Nos hemos criado con ellos en la feria Y todo eso O sea que al final Concho de choque En el gusado loco Totalmente O sea que es algo ya De... Por parte de tu hermano mayor Y desde que eres pequeñico de todo Sí, prácticamente Y no viene de tema De tus padres que escucharan... Mi padre ya era muy clásico Él era más de... De mi ruso Bueno, a veces escuchaba Super Trump, Pink Floyd Pero muy vagamente Él era muy clásico Y mi madre Bueno, que van a bajar la parte Porque ella era de Rafael Julio Iglesias Y poco más Muy respetable Allí a donde lo vayan Pero no era lo mío Me hace mucha gracia Lo del tema de Super Trump Pink Floyd y tal Daniel Stray Y otro Tool Porque mi padre igual Esa generación Esa generación A los que les gustaba Un poquitín la música Un poquito más elaborada Que la que se vendía Iban todos a parar ahí Totalmente Al tema del rock progresivo De aquella época Sí Máximo Y muchos Hemos tenido un poco Una iniciación También a ese rollo Por nuestros padres Vosotros le preguntaba Claro, claro, claro No, pero sobre todo Fue yo creo El estar tanto tiempo Con mi hermano A veces escuchando música Junto O mientras estaba Con ordenador Yo estaba Con las mismas cosas Escuchar todo el rato Eso te hace Mientras que en ese mundo Y ahí es cuando tú Cuando te despegas un poco Ya tu hermano se hace mayor Tú tienes entonces La edad que tenías Cuando empezaba A escuchar música Y a tu día investigas También claro Era una época En la que investigar Depende de cómo lo hiciese Era caro Porque Te estoy hablando De los años 90 Y pocos Que ahí el internet Era Yo tenía Creo que la primera compañía De internet Que hubo en mi casa Era Wanna Do Que no te llamas No te llamas Era el teléfono Mientras Igual Igual Wanna Do También Y claro Esperar a que si emule Ahora es que si el disco Que te estaba descargando Era el disco Que te estaba descargando Y no La peli porno De mi hermano Que la estaba escondiendo Porque O sea Ese era el tema Hostia Anda que no se habrán Infectado Ordenadores Con el emule Y con el Ares Con el Ares Sí, sí, sí Totalmente Porque el Ares Bueno, y el cazá Ese no lo llevo a usar Pues el cazá Para música Videoclips y tal Había un catálogo Que flipas Pero era La mayor puerta De virus Del universo Era una locura Instalabas el cazá Y tu PC se convirtió En una tostadora Automáticamente Me alegro No haberlo descubierto Sí, sí Y el Ares fue por la trampa Se ha de decir Hostia, va más rápido Que el emule Sí, sí Parece que va un poco más rápido Sí, sí Bueno, mira La gente joven Que está escuchando Dirá Esta panda de abuelos Sí, pero es que Ahora es muy fácil Coger el móvil Ya en un ordenador O sea, un móvil Y en un segundo Estás viendo todo Y escuchando todo Al instante Antes Esta gente de ahora No sabe lo que es Un almacenamiento en buffer O sea Eso no lo sabe Yo Desde aquí Respetando como siempre Cada persona Tiene sus Sus capacidades económicas Y tal Pero me hace mucha gracia La gente que Está como pirateando El Spotify Diciendo que es carísimo Y tal Y digo A mí me parece un razonable El precio totalmente Digo, vamos a ver Estás pagando Si haces como yo Y dices Paso de líos Y pagas 10 pavos Tú solo Pero es que incluso Si haces lo típico de familia O lo que sea Que te puede salir Por 2, 3 pavos al mes Y tienes literalmente Acceso a toda la música Del universo O sea Tú imagínate Tú imagínate Cuando estabas Sentado Todos los días Al volver del colegio Del instituto Ibas corriendo al ordenador A ver como iba la barrita De descarga De los discos Que te estabas bajando Que tardaba a lo mejor En descargarse Una discografía de X Dos semanas Perfectamente Dos semanas Que era A mucha gente que lo oirá Y dirá ¿Cómo que dos semanas? Que sí que sí Dos semanas en una discografía De un grupo Sí O sea ¿Cómo le explicarías A la persona De aquella época Que en Menos de 20 años Ibas a estar Escuchando toda la música Del universo Por 10 euros al mes Es que es inimaginable Y en cualquier lado Desde tu móvil Es inimaginable Es una cosa Que parece mentira Que nos haya pasado Aguanta rápido Y mejor Mejor Yo me alegro La puta es que Claro No lo saben apreciar Y por eso se quejan 10 euros 10 euros Y bueno En Netflix es más caro Y seguro que le hacen menos caso Yo recuerdo que tenía Allí en Valencia Hay una tienda de discos Que se llama Harmony Que es legendaria Hay un montón de años funcionando Y Era de las pocas Que tú podías Contar con que iban a tener Los discos heavies Más underground Que te pudieses imaginar Estaban allí Y bueno Y los populares Y todos Pero que tienen un catálogo Y yo recuerdo Tener un presupuesto Dentro de mi paga mensual Para un disco al mes ¡Pua! Un disco al mes Los meses que podía Y esa era la investigación Que tú decías Ir allí y decirle Y que el de Harmony Te viese comprar un disco De un grupo Y te dijese No te compres ese Cómprate este otro Exactamente Y te rompe las quemas Y dices Pero si es el que me gustaba Porque Cómprate este otro Que es mucho mejor No sé qué tal Exactamente Y era Eso es un disco Otro disco Otro disco Y ahora es un acceso A un catálogo Infinito Tío O sea Yo descubro grupos Todos los putos días Sí, sí Además Lo bueno ahora que tiene Spotify Por ejemplo Parece que estamos haciendo policía Parece que nos paga Spotify Pero Ojalá Tú estás escuchando un grupo Y a los dos minutos O sea Si lo dejas en aleatorio Te recomienda otro grupo Del mismo rollo Que no conocías No tenías ni idea Y a lo mejor de un país Que ni te imaginas O sea Eso es otra La capacidad de descubrir música Que tiene ahora la gente Es maravillosa Ya la quisiera ver La hubiese querido tener yo En aquel momento La verdad Luego hablaremos De la parte más oscura De esto Que es la parte En la que Spotify No le paga una mierda A los artistas Ya Pero eso lo dejamos Para más adelante Que lo tengo ahí Ahí pensado Y ¿Cuándo empiezas a cantar? Y supongo que no empezarías Con los guturales Desde el principio No, no, no Bueno Mita y mitad A mí Como ya te he dicho Como tuve que Tuve la suerte De empezar Escuchando música Que se puede considerar fuerte Para los inicios Que era power metal Y todo eso Pero bueno Muy pronto Derivé a los extremos Yo con 10-11 años Ya conocía grupos Como Pantera Cannibal Cores En fin Que en esa época Estaban en su cumbre Y Entonces Eso Me llevó Claro A mí siempre Yo me empecé a relacionar Con el tema De la música En activo Quiero decir Lo que es ya Decir Este se ha comprado Una guitarra Vamos a juntarnos Y vamos a intentar Hacer algo Pues sería con 13-14 años Y Pero yo desde siempre Me paro a pensar En la ducha O cuando he ido por ahí O sea Siempre me ha gustado Siempre he intentado Cantar las canciones Que he escuchado Siempre Mejor o peor Por supuesto Pero siempre he intentado Cantar Y claro Con el tema De cuando empecé a descubrir Música tan extrema Pues también lo intentaba Obviamente con resultados Horribles Y nefastos Te imaginas también Para adolescencia Cambio de voz Complicado Poco se habla Exactamente Poco se habla Los que hacemos Tema de voz extrema Y tal Poco se habla Los inicios Entonces yo creo Que la primera vez Que cante así En un grupo Tendría 14 años 13-14 años Y obviamente Pues hacíamos En ese momento Tanto yo como cantando Como el que sabría Comprar la guitarra O el bajo O la batería No podíamos aspirar Y con todo mi respeto A grupos Pues muy clásicos Y de De composiciones Muy sencillas Como pueden ser A lo mejor Rock español Tierra Santa Marea Extremo duro En fin Cosas muy clásicas El típico Barón Rojo O sea Los rockeros Para el infierno Quien no habrá empezado Versionando versiones Como esa La vereda de la puerta Atrás También En ese mundo Me moví al principio Y ¿Cuáles son los proyectos Así más Cuéntanos un poquito De más proyectos Más grandes En los que hayas estado Yo te conozco Inmortal Shadow Y Mortis Cruentus Eso es lo único Básicamente Inmortal Lo fundamos Pues prácticamente Cuando empezamos Tuvimos un grupo De amigos Que nos juntamos Prácticamente No teníamos casi Ni nombre Y de ahí Nació Inmortal Shadow O sea Unos que se fueron Otros que llegaron Decidimos juntarnos Hacer Más o menos Nos pusimos de acuerdo En el estilo Que queríamos hacer Y ahí empezamos Empezamos Y claro Pero tú te escuchas La primera canción Que hablábamos De Inmortal Shadow Y te escuchas La última Y hay un cambio Ya no solo De también En la En la Complejidad De la composición Sino en el estilo Empezamos haciendo Un metal Muy suave Y comercial Con mucho cultural Pero muy comercial A ya un death metal Más técnico Y más duro Y más pesado Claro Pero Y claro Desde lo Inmortal Por muchas historias Lo hemos tenido Paralizado Con muchas Caídas de miembros Y tal Pero desde prácticamente Los 15 16 años Ya empecé Con ese grupo Pero todavía ¿Están activos? Ahora mismo Están activos Estamos sin batería Y desde la La pandemia Nos quedamos sin batería Y la pandemia Nos ayudó a encontrar uno Y ahí seguimos Eso tío De hecho Mira Es un tema Que no No lo había pensado Inicialmente Pero que es un buen melón El tema De lo que ha pasado Con los grupos En la pandemia Tío Han tenido que reinventarse O morir Tío Los que estaban a punto Y sí que es verdad Que es lógico Que cuando son grupos Menos populares Tiendan a Pender más de un hilo No tienen tantas Cargas Entre comillas Digamos De decir Hostia Es que tenemos Estas giras Es que tenemos Estos planes Es más de que Si hay complicaciones Es más fácil Salirse Exactamente Pero incluso Grupo muy Consolidados Por ejemplo Anatema Es un grupo Consolidadísimo Iba a hacer un tour De aniversario Del We're Here Because We're Here Y se jodió Por la pandemia Y dijeron Hasta que hemos llegado Pues son grupos Que están muy consolidados Pero a lo mejor No tienen la capacidad Económica Para vivir Al 100% De la música Y esos dos años De parón Pues al final Se tuvieron que buscar La vida seguramente De alguna u otra manera Y ya es muy difícil Volver a arrancar Cuando has tenido ese parón Sí Y más cuando También por lo del cambio De la dinámica De la industria Discográfica De 10-15 años A esta parte Exactamente Que se vive Del Merchant Básicamente Del Merchant De los conciertos De los conciertos A las discográficas Prácticamente se llevan Todo Y en Merchant Parte de las discográficas Se llevan Mucho porcentaje Del Merchant La mayoría de música No se venden discos Ya directamente Exactamente O por escuchas O por streamings O incluso ahora Se están haciendo Ventas digital Bankans Está empezando Yo estoy viendo Muchos grupos Están volviendo Al tema de Bankans De las donaciones Bueno Crossfunding Que llevamos viendo En muchos grupos Que no son Que no son tan punteros Winter Sun Por ejemplo Hace mucho El tema del crowdfunding Para sacar disco Y eso se está Se está viendo bastante Últimamente Si al final Es como todo En su momento Se decía Que la música Iba a morir Que esto iba a ser El final Que ya Yo he conocido Un montón de gente De la vieja guardia Que no vivía de la música Y conozco un montón De gente de la guardia Actual Que tampoco vive Exactamente Al final De la música Lo que es de la música Viven muy poco Al final Es un segundo trabajo Es un trabajo extra Pero tienen su trabajo De por las mañanas Y luego Mira si le salen 4 o 5 conciertos al mes Pues eso que se lleva Pero vivir de la música Como tal Y ya no digo Del grupo De la música Porque hay muchos Que a lo mejor Pueden decir Vale yo vivo de la música Tengo mi grupo Que hago 7 conciertos al mes Con eso me saco 400 euros 500 Y luego aparte Pues mira Me monto mi estudio Grabo maquetas Masterizo Doy clases de música Entonces puedes llegar A vivir de la música Y tampoco Con un sueldazo Por lo menos en este país Pero ya vivir del grupo Solo del grupo Olvidando de lo demás Cuanta gente en España Vive solo de su grupo Vivir de tocar De hecho Claro De hecho es una cosa Que a lo mejor Me planteo como objetivo Para el podcast Encontrar a la persona De España Que Bueno si Supongo que a lo mejor Saratoga O gente Yo creo que Saratoga tampoco Algo más comercial Como Extremoduro Mago de la Segura Esa gente A lo mejor Se vive de la música Pero grupos En España Que ahora mismo Están consolidadísimos En el que está O sea Grupos que tú y yo Conocemos Y cualquier persona Que esté en un bar Heavy Tomándose una copa Conoce Se sorprendería Que muchos Son abogados Son fisioterapeutas Son Cajeros de un Mercadona ¿Me entiendes? Porque oye Necesitan su sueldo base De mil y pico euros Y luego oye Pues mira sus conciertos Es que eso es así Si de hecho Un dato que leí yo hace tiempo Que me sorprendió bastante Es que los de Lamb of God Hasta el tercero Cuarto disco Una cosa así Para que veas Seguían conservando Sus trabajos de día Claro Lamb of God Es decir Gente que ya estaba haciendo Giras internacionales Centenares de miles De visitas en Youtube Cuando nadie tenía Centenares de miles De visitas en Youtube ¿Sabes? Gente que lo estaba petando Máximo Y hasta que no sacaron Dos o cuatro discos No Es que eso pasa mucho Y tampoco te creas Que el Lamb of God Tendrá un casoplón No O sea Serán gente que vive De la música Vive a lo mejor Sobradamente Pero no tienen Grandes mansiones ¿Sabes? No son los Kiss Ni son ACDC Ni mucho menos No La época de la Rockstar Se ha pasado Ya hace mucho tiempo Exactamente La época de la Rockstar Ya hace mucho tiempo Que pasó Porque ese valor de shock Que daban Ese rollo de los Conciertos de estadios O sea Tú date cuenta ¿Cuántas bandas De metal Hacen conciertos en estadios? Los Maiden Los Maiden Los Metallica Ramstein Ramstein Y ACDC Sí Las que llevan tocando De los años 70-80 Poco más Los grandes dinosaurios Tú ahora mismo Es difícil Que cojas una banda Y ya te hablo de bandas A día de hoy Tochas del palo Gojira No Gojira No tenía un estadio Que va Hombre si después Toca a Iron Maiden A lo mejor sí Te lo neando a los Maiden Sí Pero ellos solos no Te lo neando a los Maiden Sí Aparte también Es que la gente Que eso es una cosa Que hablé también Con Estefanía De Maiden Sí Que la gente De la vieja guardia Son más fieles Tío Son un público Mucho más fiel ¿Sabes? Porque hay gente Que en su día decía No es porque como Ya son mayores Y tienen Van bien de ingresos Y tal No Porque muchos de nosotros Ya somos adultos Y tenemos ingresos fijos Y tal Y la peña no va A los bolos Que va Que va No va a los bolos Como iba a tener Un compromiso Que sea Es que es mi primo Es mi novio Es mi novia Es mi familiar O de pía Al lado de casa Muchos van por compromiso Más que porque Les gusta realmente Disfrutar De la música en directo Y de los grupos Que van saliendo Que nos creemos Que estos grupos Que llenan estadios Van a seguir toda la vida Y mira Kiss Se ha retirado este año Bueno ahora ha sacado Lo del holograma Hostia Si si Gracias por sacar Este tema Yo no sé eso Que opinas Del tema De los avatares Para quien no lo sepa Que a lo mejor Hay gente de esto Que no lo sabe Que esté escuchando El programa Que Kiss Se retiran Que una vez Se retiren Van a seguir haciendo Conciertos Pero con avatares Digitales O sea han hecho Personajes suyos En 3D Del palo Con alas Que tiran fuego Y tal Y van a hacer conciertos Iguales en directo Pero con una puta pantalla La música creo que va a ser Grabada por ellos En estudio O sea no van a ser Las canciones del disco Puesta en play Vas con una pantalla Si no son ellos Grabados En directo En algún estudio Y se emite Con la inteligencia Bueno no No inteligencia artificial Es Son grabaciones Es como ver una película En una pantalla Si es como ir al cine Con música Exactamente Que no es en directo Tampoco Es como ver un directo En Youtube Si no es como ver Un directo en Youtube O como un directo De un grupo Esto es del palo Bizarrap Sabes que es gente Es todo producido en casa Que atractivo tiene Llevarte a eso en directo Claro A ver Yo lo veo En una manera de reinventarse Y seguir teniendo ingresos Pero la pregunta es ¿Cómo? O sea ¿A cuánto vas a cobrar Esa entrada? Claro Porque solo por el morbo De ser Kiss Y que bueno Al final lo han sido grabando Ellos Y que seguramente El espectáculo audiovisual Va a ser la hostia Pero Kiss que podía cobrar De media una entrada Un concierto 150 euros 120 Por lo de media No irás a cobrar 120 euros Por eso Porque ya te digo yo Que bueno Ya tienen que tener Fans De la vieja escuela Que digan Buah es que Siguen siendo Kiss Para ir Porque a mí sinceramente Hombre si me lo cobras A 10 euros o 15 Digo pues oye Venga un espectáculo audiovisual Estás ahí en el ambiente Con la gente Pues seguramente sí Pero claro Eso para mí Música en directo No es Es que no es Música en directo O sea es otro concepto Es lo que tú dices Es un espectáculo Exactamente Pero no es música en directo Es otro rollo Completamente diferente Yo solo te digo Si alguien lo puede hacer Y que funcione Es Kiss No no está claro Nadie tiene una base de fans Tan zumbada Eso es verdad Como Kiss tío Eso es verdad Porque fíjate Y a lo mejor aquí me estoy Estoy O sea Metiendo el pie O sea Metiéndome donde no me llaman O diciendo algo Sin tener mucha idea Que es habitual también Pero si ACDC hiciese lo mismo ACDC eh No estoy hablando de ACDC hiciese lo mismo Yo creo que no les funcionaría No Pero porque la gente de ACDC O sea los que son fans de ACDC Los son de una forma distinta A los que son fans de Kiss ¿Sabes? O sea los fans de ACDC No 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 todos van a los conciertos Disfrazados ¿Sabes? Ya, ya, ya Ni llevan a sus hijos Y a sus nietos pintados Es que lo de Kiss es otro rollo Es que es una marca comercial Exactamente Exactamente Totalmente Se ha comentado Es como un poco Rolling Stone Rolling Stone yo creo que sería La transición entre ACDC Y Kiss O sea están como ahí en medio También son muy extravagantes Pero al mismo tiempo Son muy clásicos Kiss es como que lo rompió todo Ese espectáculo audiovisual Que hacen De hecho Yo lo he visto dos veces En los últimos tres años Y lamentablemente Vi el mismo espectáculo Porque claro Tampoco van a inventarse Uno nuevo cada concierto Pero yo dije Mami esta gente Todo esto que hace Con 70 años Porque tienen ya El que menos creo que tiene 70 Es una locura O sea Digo yo no me subo Pero si yo me subo A 10 metros de altura Y me timbran las piernas Y ese hombre Y ese hombre está ahí Con plataforma Claro, claro Con plataforma Que no tiene ni Digo yo Yo estoy flipando Eso es de admirar Y bastante admirable Es que hayan aguantado Y entiendo que se tengan Que reinventar Pero para mí Eso no es música directa No Yo creo que Como idea de negocio Dices Ole ¿Sabes? Que haya tenido El valor de sacar esto adelante Pero yo desde luego No lo compro ¿Sabes? Es como pasó En su diálogo de Guío Ah, sí Lo ha logrado Que la mujer de Guío Eso al final Creo que no se hizo Creo que no Creo que lo tentaron O hicieron un poco polos Y lo cancelaron Yo creo que no fue algo de eso El caso es que a la peña No le moló Eso sí que lo sé Que a la peña No le moló la idea De que Dio está muerto Y vamos a hacer un show En directo con la banda Y el holograma de Dio Es que es muy distópico Eso Ya Porque entonces Es donde marcas el límite ¿Sabes? Claro Es un poco como Lo del tema De la inteligencia artificial Pero en la música Es donde marcas el límite De lo que te hace la máquina Y lo que te hace la persona Claro Eso ya Lo de la inteligencia artificial Ya es que da miedo Porque eso Eso que cojas la voz De un artista Que lleva muerto 10 años Y de repente Esa que es una canción nueva Con su voz Es Es complicado Es complicado Porque dices Claro O sea Muchos grupos Aprovechan ese parón O ese Digamos que esos grupos Ya pasan su época O lamentablemente fallecen Y tienen que surgir música nueva Y ahora si De repente empezamos a coger Lo que ya está inventado Y le damos otra vuelta Y a eso le sacamos dinero O sea Es que entonces La industria musical Yo creo que ya se va a pique Porque A ver Está bien Que la ciencia avance Y la industria musical Y la ingeniería de la música Avance Sobre todo Pero en el tema De la producción Que ahora mismo Tú puedes producir Un disco Currado Y con un sonido De la hostia Desde la habitación De tu casa Yo me estoy escuchando Esta mañana Que es un vídeo Que me he llegado De casualidad por Youtube Y lleva a lo mejor Dos semanas subido Una cosa así Que es Es el St. Tanger Mucho más que el original Y es lo que te digo No distinguirías La calidad Del sonido De la grabación De la producción De la que hicieron Metallica hace 20 años Tío Porque el St. Tanger Tiene 20 años No más Es decir que incluso Esa producción Estaría mejor Estaría mejor Que la del St. Tanger Original No solo por los años Que ha pasado Y lo que ha avanzado El tema de las masterizaciones Y de las mezclas Y todo eso Si la gente Que se graba en su casa En el dormitorio Con un buen ordenador Una buena tarjeta de sonido Y un buen micrófono Tú puedes hacer maravillas O sea puedes hacer maravillas Si lo difícil No es grabar el disco Si hoy en día Cualquiera puede grabar Un disco por 200 euros El problema es De la industria musical Es sacar ese disco adelante Claro Poder llegar a tener fechas Para defenderlo en directo Que ese disco se comercialice Que la gente lo escuche Ahí es donde viene Realmente el dinero Es jodido Porque al final Es una industria Que Que Mueve pasta Como todas ¿Vale? Pero que requiere O sea que el Ratio Esfuerzo Dinero que te llevas O sea esfuerzo Rendimiento Es No ha compensado Es horrible No ha compensado Yo solo pienso mucho Con el tema de la música Yo soy informático Y yo he estudiado ¿Vale? Pero no he estudiado En plan Que tengo un doctorado Y tal Pues tengo un ciclo formativo Unos cursos Unas certificaciones Tal 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 Y yo tengo una estabilidad De curro Y un sueldo Que está puta madre Y que lo veo ahora Y digo ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? En la música Para tener lo que tienes ahora Con tu trabajo Que le he echado A la música Infinitamente De veces más horas Tío Y más esfuerzo Y más lágrimas Y más sudor Que a cualquier trabajo Y no te llevas un duro Como mucho empatas Si Si ya empatas O sea Que vas a tocar Y no palma dinero A Asturias Y te han pagado O sea Has podido pagar De lo que te han pagado Y has conseguido El hotel Y la gasolina Madre mía Ese día Date por satisfecho La verdad Pero ya Yo entiendo que es por la propia naturaleza De lo que es la industria musical Que al final es entretenimiento O sea No tiene por qué pagarte Tus horas de trabajo Simplemente como si fuese un Yo que sé Si fuese fontanero Sabes que te pagan Mano de obra Es un negocio muy distinto Pero es que es complejo Tío Y está muy desequilibrado Que haya gente forradísima Y gente que no ve un duro No es que no termino medio Es que están los que están todavía saliendo Que parece que sigue Y los que ya dicen Bueno Pueden vivir hasta Crear hologramas Y O sea Es que es la hostia Sí, sí 97% Sin ver un duro ¿Sabes? Y el 3% restante Lo llevan todo Sí, sí Sí, sí Es una puta locura Pero bueno Así funciona Al final lo hacemos porque nos gusta ¿No? Sí, claro Porque nos apasiona Yo me lo tomo como un hobby Que oye Si le puedo sacar cierta rentabilidad Bien Si no Pues bueno Al final Yo el momento que estoy en el escenario Yo por lo menos me lo paso de puta madre La puta es eso Que se pasa follado O sea Se pasa rapidísimo En compensación a la hora de ensayo Que hay detrás De trabajo Pero solo por esos 40 minutos O 50 A mí de momento Me está mereciendo la pena Claro Es que eso la gente no lo sabe Generalmente A menos que estés dentro Y tengas tú tu propia banda O tal La gente no lo sabe La gente escucha un disco O va a un concierto Y no se imagina todo lo que hay detrás Lo que hay detrás Y lo que puedes llegar a sentir O sea Yo cuando estoy en un escenario Y veo que la gente Está abajo disfrutando De algo Que ha salido De mí De mis compañeros O sea Esa sensación Es única O sea No voy a decir que no está pagada Porque si obviamente te dijesen Que encima has llenado la sala Y has hecho solado Y te vas a ir ese día Con 200 pavos en el bolsillo Pues te sale todavía mejor Pero ya solo Mira Aunque un día tengas una Entrada muy mala Que hayan venido solo 50 o 60 personas a verte Que bueno Malo tampoco lo veo Hoy en día Pero Solo con que 30 de esas 60 que hayan pagado La entrada Se lo estén pasando de puta madre Yo me llevo un buen sábado de boca A mi casa Sí Sin duda Y de hecho yo creo que Ha sido Y lo matizo ahora Parte del problema Que es decir Porque al final Yo hago lo mismo Lo haces porque te gusta Porque es parte de tu identidad Y porque te hace feliz Pero parte del problema Lo pongo entre comillas Es ese Es que Es que nos gusta tanto esto Que el tema de que No hayan absolutamente Nada o casi nada Regulado Que haya un montón De profesiones Que tengan convenio Y en la música no haya Exactamente Todo eso es como que Con tal de poder Seguir tocando en directo Lo asumes Sí Lo asumes Y dices Es que me gusta tanto Tío Exactamente Y si tú lo peleas Y tú lo peleas Con otras 20 o 30 personas Va a haber 2 millones Que no lo van a pelear Y mientras tú lo peleas Y dices No, no Yo es que quiero Que se me pague esto Lo que yo Los otros van a decir Nosotros lo hacemos gratis Y los otros van a decir Nosotros pagamos ¿Sabes? ¿Y cómo vas a competir Con ese mercado? Claro, no Eso no se puede Competir con ese mercado Es imposible Ahí no se puede Ahí no se puede Al final tienes que resignarte A que lo haces Porque te gusta Y ya está Y hablando de lleno No lleno Que estuvimos sencillo En el Mortis Fest Ah, sí Hostia Estuvo guapo aquello Estuvo muy bien Estuvo bien Hay muchas horas Yo ahí no voy a decir Tampoco mías Porque realmente Ese esfuerzo Se lo llevaron Sobre todo Daniel Batería Y Toño El guitarrista Que fueron Son los que más tiempo Lleva en la banda Pero sí Fue la de horas Que se le echó Dinero invertido Buscar patrocinadores Coordinar Todo Al final Fomos creo que Cinco bandas Nos fuimos Cuatro bandas ¿No? Cinco, ¿no? Cinco bandas Los Nocturn Los Atrexial Los Atrexial Vosotros Nosotros Y Litos Y Litos Sí, cinco bandas Coordinar todo eso Intentar que no hubiese retrasos El cambio del grupo O sea Fue mucho Mucho estrés O sea Y la comida, tío El detallito del stand ese De la comida Eso de dónde salió Fue uno de los patrocinadores también Creo que es amigo de Dani Del Batería Y creo que ha estado en varios Pues el Mortis Fest Es un festival Que lo llevan organizando Cada cinco años Creo que este es No sé si es el tercero Que se hace Y entonces A raíz del último Que se hizo hace cinco años Pues surgió la idea De poner un stand Básicamente Al ser varios grupos Y la idea es que la gente Permanezca allí Claro Dar una opción De oye No me tengo que buscar la vida ahora Para irme a cenar a ningún sitio No me pierdo ningún grupo mientras Y de hecho Creo que tuvieron el puesto abierto Hasta casi que tocaron los últimos O sea Tú podías pedirte Algo a las dos de la mañana Que era la idea Yo es que de hecho Eso O sea Entiendo Entiendo que un establecimiento Que al final es un pub Que es para beber y tal No tiene por qué Meterse en movidas De cocinar Está claro Pero es una idea Que no es que me gustara Es que me gustó Y me sorprendió Que no se haga más Me sorprendió Que no haberla visto antes En festivales De ese tipo De festival de un día En una sala Claro De cuatro grupos para arriba Yo creo que eso tendría que ser Casi casi obligatorio Es decir Darle a la gente La opción de comer algo De que no se pierda nada Ningún grupo Y que también es una manera De que los grupos O sea Ya tienes que tener Una excusa muy buena Para decirte Yo a este grupo Es que es la hora de cenar Que me tengo que ir a cenar Al cabal de la esquina Tienes aquí una opción Que encima creo que el precio Estaba bastante asequible Creo que no era un precio desorbitado O sea Podías cenar por siete o ocho euros Perfectamente Y la verdad que fue una buena idea Que tuvo Dani Y se la propuso Al hombre Del restaurante Y montó ahí el stand Y la sala también No dio permiso para hacerlo Así que Todo genial Porque se haga más eso Si no soy alguien Desde aquí Más comida Porque además es que Ahora las salas Lo que hacen mucho Es que O te cobran por el cuño Para salir O directamente no te dejan No te dejan Claro Sí, sí En la No sé cómo estará ahora Pero la Rock City En Valencia En los últimos bolos Que fui yo Directamente no podías salir Físicamente Es decir Estaba la puerta cerrada Sí, sí, sí Había una terraza Por si querías ir a fumar Claro Pero estaba cerrada Están habitando Sitios de fumadores Dentro de la sala Para evitar que la gente Salga a cualquier cosa Aunque sea Obligan a que la gente Consuma dentro de la sala Vale Me parece bien Pero pometanme Una acción de comida Claro Quiero decir Que no todo es beber Que si me pones un concierto A las siete de la tarde Que va a durar Hasta las dos de la mañana Lo lógico Es que a las nueve de la noche Me entre hambre Claro Porque es un grupo dos Tres Lo puedes aguantar Pero cinco Cinco grupos hay O más Yo que sé No lo sé Porque en este Mira por desgracia No pude ir Pero la semana pasada Que hicieron uno En la garaje Y eran diez bandas Sí, sí, sí Desde las seis de la tarde Hasta las cuatro de la mañana Una cosa así Claro Y lo mismo Ni comida Ni comida Ni hostias Y pagar Lo que tengas que pagar Por el cuño Y tal Pues una cosa que no No se entiende A bote pronto Exactamente Y esas son cosas Que también a veces Se cargan un poco El tema de la música directa Porque claro La gente al final dice Pero vamos Si estoy pagando Por un espectáculo Que ya ha pagado mi entrada ¿Por qué me tienes que Acabar que es un sitio Publica concurrencia? O sea No te tendrían que prohibir La salida en ningún momento Bueno, no te la prohíben Te dicen Tú sal Luego tienes que volver a pagar Vamos a ver Yo ya he pagado por mi espectáculo Que todavía no ha terminado O habilitas una zona Para que la gente Pueda cubrir Todas sus necesidades dentro Ojo Tienes que dejarse ahí a la gente Claro Así funciona Te iba a decir Con respecto al tema De lo de la Lo de las voces Así extremas Screaming y tal ¿Tú cómo Cómo lo llevas El tema de lo de La irritación La inflamación El Claro Porque es que Esto es algo que Mucha gente Sobre todo la gente Que no esté muy Introducida en el tema Del metal extremo A lo mejor no lo sabe Pero lo de las voces guturales Es un destrozo Porque es utilizar Tu garganta Tus cuerdas vocales Tu aparato fonador Para cosas Para las que no está diseñado Entonces eso lleva un cuidado Y un Debe llevar un cuidado Que flipas Porque si no acabas Como el de cara de los zil Exactamente Debería llevar un cuidado Y una educación También O sea De hecho Yo como he dicho Empecé en la música muy joven Y una de las cosas De los errores Que he cometido Ha sido Ir a ensayo error Yo no he ido A ningún tipo De conservatorio Yo me he buscado ejercicio En casa Para practicar Internet Y de todo Y puedes aprender A hacer guturales Perfectamente desde casa Recomiendo Que la gente vaya A clase de canto Para nada Estoy recomendando Lo que yo hice Pero bueno Yo tiré por ese camino Y no me salió Del todo mal Pero sí que yo creo Que ese ensayo error Me ha hecho Fastidiarme mucho Las cuerdas vocales Sí Muchísimo Yo lo noto En muchos aspectos Ya Temas aparte de salud Desde que cogí el COVID En 2020 Creo que fue A final de 2020 Tampoco he vuelto a ser el mismo O sea Me queda fónico Muy fácil Pero no cantando Cantando nunca me queda fónico Porque ahora He mejorado la técnica De manera Que la fuerza La imprimo Desde dentro O sea No usas para nada La garganta O sea Las cuerdas vocales Siempre se usan Pero bueno Es la posición En la que pongan Las cuerdas vocales Para hacer el gutural Mucha gente me pregunta ¿Cómo lo haces? Y yo les digo Hostia pues No lo sé No lo sé Porque he aprendido Ensayo error Sé que Yo no sé Lo que pasa Por aquí dentro Sé que las cuerdas vocales Se mueven Hacen sus formas Influye hasta La posición de la lengua De la campanilla Todo Pero no sé Físicamente De hecho Un vídeo Que me lo enseñó mi novia Por cierto Una persona Saca ahora mismo En el mundo este De la música extrema Estaba petándolo mucho Es Will Ramos ¿Qué puto animal? Me parece un animal O sea Es un tío así Que los soplas Y los mandan a pase Y los escuchas Y dice ¿De dónde lo sacas? Parece un buey Y tiene unos registros O sea Puede hacer cualquier tipo De registro cultural Uno que incluso yo Creo que no sabrá hacer En la vida Y una vez le pusieron Una foniatra Me parece una otorrina No sé Le puso Una cámara Esa es que te metes Para la nariz Una especie De dentoscopia Pero se le hicieron Por la garganta Para que el tío Mientras dices un cultural Se viese El movimiento Y es Es la hostia Lo que hace tu garganta Cuando haces un cultural Sí Claro Eso ahora Hay medios Para estudiarlo Para verlo Yo dentro de mí No sé Hay gente que me dice Es que a mí me gustaría Pero no sé cómo Ve a clase de canto Yo no te puedo enseñar Aparte es que El tema del canto En concreto Digamos que si te vas ya A gutural Es como next level Pero el canto en general Es algo Tan Es que es difícil de explicar Porque es mecánico Pero también es muscular Sí Pero también es mental También, también ¿Sabes? Hay un La confianza es fundamental Sí Hay un tipo Que no sé si lo conoces Un youtuber Que se llama Chris Lippe Si uno conoces Te pasará algo Porque te va a flipar Que es Es O sea Se dedica a temas De profesores de canto De tema de extremo Pero también De tema de voz limpia Y tal Es una puta máquina Y este tío Que le mola mucho el metal Y lo que ha hecho Ha sido llevarse A su canal Directamente A Will Ramos A Peña De lo más top Para que les cuente Sus técnicas Directamente allí Y el tío Te lo explica De una forma Que es que Es perfecto Yo no he visto a nadie Que lo explique como él Es genial Es genial Y la movida está en que Él muchas veces te habla Pues de la parte física De que si las False cores Que si en fraya screaming Que si empuja así Que si imita este sonido Para empezar Pero luego hay otras veces Que te habla A nivel psicológico A nivel mental Sabes De decir No solo tienes que entrenar Que suena un poco a Sí Suena un poco a Filosofía zen Pero no solo tienes que entrenar La garganta También la mente Sí, sí, sí Pero cuando vayas a un sitio Diciendo Ay Dios mío No me va a salir 100% seguro Que no te va a salir Sí, sí Y muy físico también No solo a nivel De tu garganta Sino también físico A nivel estado de forma O sea El gutural cansa mucho Me atrevería a decir Que más que el cante lírico Sí Porque yo por lo menos Intento sacar Toda la fuerza Claro Hacer un gutural Que dure Más de 6 segundos Como sacas la fuerza Y sacas todo el aire De tu estómago Claro Muchos tienden A venirse arriba A lo mejor tú En el estudio Llegas concentrado Pero en directo Intervienen muchos factores Como este de adrenalina Ese día El feedback que tienes Con el público Que si te has movido Más de la cuenta Entonces Ese cansancio Hace que luego No rindas tanto Entonces También requiere De hecho yo Cuando entré en Mortis Porque yo Inmortal Hacíamos un estilo Más de metal Más de cargado Mortis en black metal O sea Es mucho gutural Y yo Me vine arriba Porque fue Yo nunca he cantado Black metal como tal Y quedó la vacante Me dijo Mati Que mi colega Mati Que estaba dentro Del grupo Me dijo Eh Se han no se Dido el vocalista Y yo en ese momento Inmortal estaba parado Y dije yo Pua Venga Voy a probar Me aprendí la canción Y cuando me empecé Dije Guau Chaval Digo Aquí trabajo Aquí trabajo Bueno Para colmo Yo siempre soy una persona Deportista Gimnasio Y tal Y tuve que incluso Meter un par de días De rutina abdominal En el gimnasio Para fortalecer La zona abdominal No para marcar tableta No O sea Incluso si no tienes tableta Fortalecer La zona abdominal Y la idea Para poder controlar Todo ese aire Que entra y sale Porque si no Es que no Imposible Es imposible Y es que Ciertas técnicas Es lo que dicen Hay que cantar Desde el diafragma Desde luego Es la forma inteligente De cantar Pero hay estilos Más suaves Que hay gente Que no tiene lo del diafragma Muy controlado Y suena Pero buena suerte Para hacer sonar Exactamente Música extrema Sin saber hacer Un buen apoyo de diafragma Es imposible Te oficias Es imposible Te ahogas Pues si con el diafragma Te ahogas Claro Exactamente Exactamente A mi me está pasando ahora Que estoy grabando Un proyectillo Que tengo yo Mío particular Y con el tema De las voces Así más Más agudas Más tipo black Más rasgadas Más screaming Que growl Lo mismo tío 5 o 6 segundos Y es que ya no te da más La garganta tío Eso también controla Un poco la respiración O sea Medir un poco tus fuerzas Y a veces queremos Imprimir más intensidad Y digamos Pagamos Pagamos Duración con intensidad Sale un buen screaming Pero Lo tenías que haber hecho De 12 segundos Y lo has hecho de 7 Porque te has venido arriba Por eso digo que En estudio Es muy fácil Contro Aparte porque Puedes grabar 8 tomas Hasta que encuentras La que te Bueno 8 tomas Ahí entra el otro tema La grabación en estudio Claro Tú más de 2 temas En una tarde No puedes grabar Claro que es otra cosa Añadida Del tema de las voces Claro El canción físico real La primera canción Te va a salir al pelo Vas a hacer Saliendo de la primera Porque en el mundo del metal Se graban muchas segundas voces Dobles voces Para imprimir más intensidad Y todo esto Pero el segundo tema Te va a salir bien Pero no te va a salir Como el primero De hecho yo recomiendo Claro Entonces hay que tener posibilidad De dinero Para poder pagar el estudio Más días y más horas Pero Más de 2 temas por tarde Más tienes que hacer un Fuera de serie Porque yo por lo menos No he podido Yo ahora mismo El EP que hemos sacado Con Mortis Es de 3 temas Y yo tuve que grabar Dos una tarde Y el tercero otra tarde E incluso Esa tercera tarde Dije Ponme el segundo tema Del otro día Por si Veo que es flojeo Lo más mínimo Grabar aunque sea Alguna parte Esas son Porque Para respaldarle Que suene bien Claro Es que es imposible Porque una sesión De grabación De dos canciones Pueden ser a lo mejor 3 horas Claro Y 3 horas Te encuentras Un concierto Son 50 minutos Con cada mis historia Entonces 3 horas cantando Todo el rato Es duro Claro Vas a bajar En la intensidad Si o si Y además repitiendo O sea Y aparte pasa algo Con el tema De las grabaciones En estudio Respecto al directo Y es que Si bien es cierto Que lo tienes más controlado Porque es un entorno Más controlado Puedes hacer las tomas Que quieras Claro También es verdad Que te falta Ese punch De decir Bueno si claro Estoy en un concierto Exactamente Exactamente A nivel psicológico Lleva una gestión diferente Porque No es lo mismo Tío No se me ocurre Ningún símil así Pero es como que Tú en un concierto Estás cambiado Motivadísimo Con la peña Gritando los focos Tal Y en el estudio Estás con la sudadera Con el moño Exactamente Bebiendo agüita Es psicológicamente Muy diferente Y el estudio No es un espectáculo audiovisual Ahí simplemente Estás grabando sonido Entonces Tú en directo Tienes que estar preocupado De hacer tu personaje Claro Que quieren mostrarle a la gente Ahí en directo No soy Samu Soy ese hijo de puta Que se llena de sangre Y te vas a joder vivo O sea Entonces Todo ese cambio de rol Pues lo lleva De hecho hay gente Que me hace gracia Porque me ha conocido solo Cantando Nunca habla conmigo en persona Y a veces me dice Cuando me habla Al bajar del escenario Otro día Me encuentro No me dice A ti si hablas normal Que voy por la calle Como si fuese un troll No cultural Claro que hablo normal Entonces hay mucha gente Que a todo esto Le cuesta entenderlo Y claro Y mucha diferencia Entre estudio Y directo Y de hecho Una otra cosa Que te iba a preguntar Por el tema De lo del Ser frontman En un directo Pero es otro Has dicho que Influye muchos factores En el tema De hacer música en directo Y uno de ellos es ese Es decir De hecho Es una cosa que a mí me da O sea Soy especialmente Tiquismiquis con esto Y es con el tema Del espectáculo Pienso Que un error Que cometen Muchas bandas noveles Es descuidar el espectáculo Y fíjate Que no te hablo tanto De que Pongan rollups ahí Con luces No es el tema Es la actitud El movimiento La vestimenta Son mucha gente Dicen No es que Como tocamos Hacemos esto Tocamos bien Suena bien la música Ya Pero es que la gente Sonar bien la música Es para Spotify Pero si la gente Va a un directo Quiere Exactamente Quieres ver ese movimiento ¿Tú cómo llevas el tema De cuadrar? El no hacerte mierda Con la voz El moverte Con el moverte En el escenario Y Pues Ensayo O sea Ya no con mi grupo Sino ensayo yo solo Yo He perdido mucho la costumbre Pero al principio Sobre todo cuando entré en Mortis Más que nada Porque me sé Que inmortal En ese aspecto Eh Ensayaba con espejo Me ponía un espejo delante Y Ensayaba con espejo Para ver Mi postura Los movimientos que hago Intentaba Claro Solo en un local de ensayo Con cinco personas más En un espacio así Pues Entonces yo me iba al local solo Y me movía Me subía al sofá Me subía no sé dónde Porque al final Digo Yo voy a ser capaz De ver un espectáculo Y no asfixiarme Claro Eso tenéis que saberlo Porque en el ensayo Normalmente estás así Así como muchos Los mueven un poco la cabeza Si ese día vienes un poco motivado Ya está Pero en directo Donde realmente Yo siempre me he preocupado De hacer un espectáculo Porque al final Hay gente que entiende mucho En el público Pero otra que no entiende tanto Y al final La gente que Yo intento llegar A todo tipo de gente Y que esa gente Que no entienda mucho Diga Hostia pues Los grupos la verdad Que han sonado Música muy parecida Tal No se ha diferenciado Un grupo del otro Porque es el mismo estilo Y dices Hostia pero hijo de puta Se que se subió Hizo el pino Y tiró y escupió fuego Y intento hacer Alguna mierda de esas Para que la gente Aunque sea Ya se acuerde del grupo Solo por lo payaso Que es uno O lo que haya hecho el otro ¿Me entiendes? Porque al final La música Como tú dices Está en Spotify La puedes escuchar cuando quieras Pero en directo Un concierto De cinco grupos De unos estilos Muy parecidas Ya te cuesta Hostia Estos tocaron los segundos O tocaban los primeros No, no Tocaban los primeros Porque el cantante Iba vestido de no sé qué Y hacían no sé Al final hasta coras De ese tipo de cosas Entonces yo eso Intento siempre Llevarlo a directo Para que al menos la gente Yo Pueda hacer que el grupo Claro porque Lo bueno de solo Limitarte a cantar Es que Tienes las manos libres O sea Un instrumento Te limita mucho Los grupos que tienen Vocalista Y guitarrista O bajista Al mismo tiempo Van muy limitados En ese tipo de aspectos Sí Entonces yo intento Aprovechar esa ventaja Para llamar más La atención A la gente Que nos está escuchando Y eso luego Tienes que enseñarlo Claro Claro Que se puede hacer Perfectamente Pero lo que tú dices Lo del tema De tocar un instrumento Y cantar Pero se pierde El espectáculo Tiene que salir de otro lado Ese es un fuera de serie Como Nergal De BMO Claro Pero ese tío Tiene mucho De espectáculo En cuanto a ingeniería Claro Eso voy Claro Obviamente Para eso Tienes que tener presupuesto Claro Una banda más novel No puede hacer a todo eso Pero También supongo Que habrá trucos Para si un cantante Está tocando la guitarra Al mismo tiempo Puede hacer alguna cosa Pero obviamente Va a estar más limitada Claro El tema es que al final Lo que mucha gente No ve Con gente me refiero a Sobre todo bandas noveles Y tal O gente que quiere Tocar en un grupo Es que los conciertos Son algo performático Son una especie de teatro Tú lo ves como que La música y el teatro Son dos cosas diferentes Pero no lo son realmente O sea Hay una parte Gran parte que es teatro Es lo que tú dices Y yo la frase que digo Siempre en este sentido Del tema de lo de De lo del movimiento Y la actitud y tal Es Si no lo disfrutas tú ¿Cómo quieres que lo disfrute la gente? Exactamente ¿Cómo quieres que la gente genere Disfrute por sí sola? No puede Tú tienes que ser un faro Tienes que ser la persona Que genere ese disfrute Exactamente En la peña Y para eso Para que ese disfrute sea real Tú tienes que estar disfrutando Porque viene mucha gente Que está cantando Tocando Y no está disfrutando Y dice Venga chavales arriba Arriba de qué? Arriba tú ¿Sabes? Claro 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 Hay gente que ya Y eso me da mucha rabia Porque Porque Tú que estás tocando Encima Gente que vive la música Un poco como nosotros Que es un hobby Hostia Debería de gustarte estar ahí arriba Entonces Hay gente que parece Que va a los conciertos Y ya porque haya venido Menos gente La que esperaba Ya se lo toma como un trabajo Se rayan Tengo que hacerlo Ojalá acabe pronto Y me voy para mi casa No hombre Por lo menos Preocúpate de disfrutarlo Y que la poca gente Que haya venido O mucha Disfrute el espectáculo Que te has intentado currar Claro Es así tío Y es una faena adicional Que hay que hacer Y que mucha gente Pasa por alto Sí Al final la música También está Lo típico pensamiento De Trude No A mí es que La gente se centra En la música No No La música Es imprescindible Que la música sea buena Claro Es un imprescindible Porque también hay mucha gente Que lleva una música Regulera Y lleva mucho show Y su vida Como banda es corta Lo petan durante un tiempo Pero luego es corta Porque la música Realmente no es buena Pero si la música Sobrepasa un estándar X De decir Hostia Está guapo esto Todo lo que le pongas Por encima de espectáculo Solamente va a ser Más Mejor para ti Más chispas de chocolate En el helado Exactamente A la gente le va a volar más Mira que pasa con Ghost Ghost es un grupo Que a nivel musical Está genial Todo redondo Pero no son Técnicamente una locura Sabes Hacen un estilo de música Que se hacía hace mucho tiempo Con una pequeña vuelta Pero que musicalmente No son un referente absoluto De armonía Sí, 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 sí Totalmente Pero el show que llevan Tío Claro Es otro nivel Los videoclips Los maquillajes del cantante Las coreografías Los escenarios Parece que estás viendo Más una obra teatral Que un concierto En ese aspecto King Diamond También King Diamond Que te monta unas escaleras En el escenario Te monta una puta mansión En el escenario Lo hacen genial Con la música Pero te monta en el show Sabes También es verdad Que me voy a gente Que se gasta pasta Pero hay mucha gente Que no se gasta tanta pasta Y te da el show igual Sí, sí Es así Esa es la diferencia Que creo que hoy en día Por lo menos Si estás intentando Meterte un poco En el mundo musical Que Dar espectáculo O sea Al final Lo que te va a diferenciar Lo que va a hacer Es que la gente Se acuerde un poco más de ti Ya que vas a defenderlo en directo Defiéndelo en todos los aspectos Para que la gente se acuerde Claro Es así De que Gandalf Quieres oír en el podcast también Di hola ¿Qué pasa? ¿Qué tío? Pues te iba a decir Lo del tema de compaginar el trabajo de día Con llevar una banda a este nivel ¿Eso cómo lo llevas? Porque además es que tú por el trabajo que tienes Echas más horas que un condenado Tengo épocas Pero sí Eso Además una de las cosas que me jodí bastante Fue que Morty Fes fue en noviembre Y es justo cuando te he comentado Que empecé a final de octubre Con esta racha de horas de trabajo Y de estrés Y me costó Pues Lo tú dices Dormires de Dormires de cobardes O sea Echando horas A veces conduciendo Pues ya me ponía mis propias canciones Y ya no solo eso Sino que encima tenía el hándicap De que De que con Morty Bueno El EP lo he grabado yo Pero muchas de las canciones Que defienden directo No las he grabado yo Con lo cual Ya Te cuesta más Meterte en situaciones En esas canciones O sea Memorizar una letra Darle tu enfoque A una cosa que no has creado tú Que no ha nacido de ti Es más complicado Sí Y Y eso Pues a raíz de escuchar 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 Hasta en el gimnasio Cuando ibas Conduciendo las canciones Y cuando puedas Pues al local Y eso Pues muchas veces Yo encima Vivo en una provincia diferente A la que Tenemos el local de ensayo Pues entonces Pues muchas veces Te tocaba pegarte un viaje Después de trabajar A Alicante Y volver Y ese día acostarte A las 12 de la noche Y Cuesta, cuesta compaginarlo Claro Sí, al final es lo que hablábamos antes Es un nivel de curro Que la gente no lo ve Pero que si realmente te mola Y quieres sacar algo adelante Lo sacas Lo sacas Tienes que Quien quiere Cuenta Tienes que trabajar un montón Pero sacarlo Lo sacas Sí, sí, sí Referente a eso Mortis Tú no No hace tanto tiempo Que estés en Mortis ¿No? No, yo estoy en Mortis Desde Junio El primer concierto Lo di en Junio de 2022 Bueno Yo Le dije a Matt Que Mi colega Matt Que es el bajista Le dije Bueno Digo Venga Pásame tres canciones Que me las aprenda Y voy a ensayar un día con vosotros Cuando ensayéis Y Que me escuchen Nada Eso Me pasó Eso se lo dije un lunes El miércoles Me pasó las canciones Y me dijo Oye ¿Tú cómo te ves Para dar un concierto en 20 días? Y yo Claro Imagínate Post pandemia O sea Que los conciertos Realmente volvieron a empezar Pues eso En mayo Junio de 2022 Llevaba ya tres años Sin subirme un escenario ¿Vale? Sin ni siquiera asistir a conciertos Porque no había Pues ahí me pudieron más las ganas Que el raciocinio Dije De puta madre A muerte Tira para adelante Claro Cuando me empiezo a escuchar las canciones Yo no me tenía que aprender tres Me tenía que aprender el Serli entero Claro Bueno Es verdad que yo dije Más o menos ahí Me considero el honor De elegir yo el Serli Y Me aprendí las canciones Y tuve literalmente Dos ensayos Antes del concierto O sea dos Fui al primer ensayo Con el 90% del Serli aprendido Y el segundo ensayo Y ya con el 100% Y me llevé una chuletica En el concierto Que al final no la usé Pero bueno Sabes las chuletas Que sabes que las tienes ahí Porque te da la confianza Que en ese momento era ella Pero al final no te Pero así entré Y entré en junio Junio de 2022 Te lo digo porque Porque Mortis Cruentus Es una banda Que yo llevo viendo Cosas de ella Desde hace Muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Y sin embargo No ha sido Hasta Hasta esta última Hasta este último EP Que no he visto Que ella ha pegado Un petardazo De decir Ostras Se están haciendo bolos Continuos Con bandas más conocidas Y tal ¿Qué dirías que ha cambiado En este tiempo Para que Ahora Se No sé Se nos vea como más parte Del panorama que antes Más underground todavía Yo pienso que quizás Muchos grupos acusan La inestabilidad O sea Los cambios de formación Continuos Eso retrasa mucho Al grupo Entonces Ten en cuenta Que el EP Lo hemos grabado Hace nada Hace unos meses Pero Que está guapísimo Por cierto Lo digo desde aquí Muchas gracias Los lazare Muchas gracias Pero Las canciones Estaban creadas Desde hacía ya Incluso un año y medio Dos años Lo que pasa Claro Cambios de formación Cambios de Logística En plan Un miembro se va a vivir A no sé dónde O sea Todo eso se va retrasando La pandemia de por medio O sea Muchas cosas van retrasando Y Claro Cuando entra un integrante nuevo Y yo que la verdad Que entrego Muchas ganas Supongo que no hemos nutrido Todo de ese Bueno que ahora vamos a aprovechar Es que ahora hemos 5 Y que a los 5 tenemos ganas Y por eso se ha gestado Todo esto tan rápido Y de ahí surgen las fechas Y surgen los movimientos Sí Porque Parece que cuando un grupo Lleva muchos años Si llevan muchos años Estancado Y dice Joder ahora que Verás como dentro de 4 meses Se nos va el guitarrista Y verás como dentro Ya cae en ese pesimismo Y no te hace sacar nada En esa espiral de Esto no va a salir Exactamente Exactamente Y Aparte de los planes Que hay ahora Que ya se sabe De conciertos Que vais a hacer Y tal ¿Tenéis algún plan De algún festival Alguna movida Algo que se pueda contar O todavía no? De momento no Estaban saliendo conciertos Más pequeñicos Estamos intentando Tirar un poco de ficha Por festivales De aquí De la zona nacional Y tal Pero bueno Eso es muy difícil Entrar Al final siempre dejamos La carta de presentación No suelen tener en cuenta La verdad No suelen responder No nos dejan en visto Ni nada de eso Pero hay mucha demanda Hay mucha demanda Y es complicado Lo que sí que queremos Es en breve Intentar grabar un videoclip Y bueno Estamos siguiendo Componiendo para el disco Que si todo va bien Igual Al final de este año Podemos a lo mejor Vamos a intentarlo Al final de este año A principio de 2025 Genial Y Aunque me retrotraiga un poco A lo de Immortal Shadow Que ya hemos dicho Que está parado y tal Pero es una pregunta Que quería hacer antes Y lo típico Hablamos de otras cosas Y se nos va El hilo Porque este es en el Metal Days Un año Sí El 2019 Si no me equivoco ¿Qué tal la experiencia? Muy buena La verdad que A ver Si me preguntas Por experiencia de festival Te diría que Me gustó más El 2022 Que fui como asistente No se ha jodido Claro Porque no tienes la presión De Encima El 2019 Tocamos Un jueves Que es el penúltimo día Entonces claro Nosotros llevamos Aparte que nos fuimos En furgoneta Conduciendo Es una locura Fueron 20 y tantas horas De furgoneta 27 horas de furgoneta Llegar Descargar Estar ahí en el festival Que no estás en un hotel Y descansando Estás ahí En un ambiente De fiesta Porque al intentar Mantener la serenidad Hasta que explotas En el concierto Y después del concierto Dices Ahora me voy a pegar La fiesta Pero hostia Mira un día de festival Y está claro Yo encima soy el que canta No te quedes afónico No relajas No bebas mucho No sé qué Esa mierda Es que piensa Y dices ¿Por qué no me habré Betido batería? O sea Yo que sé Algo que me permita Un poco desinhibirme Pero la experiencia brutal Sí O sea Ver tú Aunque tocamos En el escenario Pequeño y tal Pero ver Solo en el cartel Ver que tu banda está Entre Entre El nombre de hipócrise Y impales názarés Dices Dios Que son dos grupos Que los llevan mamando Desde los 15 años Y por fin Que pusieron el cartel En orden alfabético Y es que salían Entre esos dos grupos Y me cago en la hostia Solo por eso Ya merece la pena todo Claro Es una experiencia Super guay El tema de tocar En Festi Con los ídolos Y tal Y a lo mejor incluso Si compartes Zonas de backstage compartidas Porque muchas veces Los grupos que son No los grandes 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 Son de segunda fila Solo digo Para que la gente Que no lo sepa Son backstage compartidos Por horas En plan te ponen Hay unos containers Así fue Unos containers Con las mesitas Y pone de tal hora A tal hora Esta banda Y eso también Te da una oportunidad De networking Que te cagan ¿No? Apeña Conociste a alguien Así De algún grupo Que te molara No A tan punteros No llegué a conocer Pero sí que Nos llevamos muchos Contactos De grupos Bueno también Tocaron varios grupos Españoles Que hemos mantenido El contacto con ellos Y algunos grupos De otros países Vecinos De Italia De Francia Que bueno Que el contacto Lo seguimos teniendo Aunque sea por redes sociales Y alguna vez Te hablan Y dices Eh molaría Un día bajásemos a España O nosotros subieseis O sea se crea Mucha hermandad En un festival De ese tipo Sobre todo cuando Se toca en el escenario Que digamos Es el escenario De las bandas Que están Empezando Además el Metal Days Es un festival Que apuesta mucho Por bandas Que está Les da mucha visibilidad A las bandas nuevas Y eso me gusta mucho Si todo esto Es el New Forces Que han vuelto a hacerlo Bueno este año No se va a hacer Este año Pero que se han vuelto A retomar Lo de Lo de Enviar tu maqueta Y Y acceder a ese tipo De De oportunidades Que la verdad Que se disfruta mucho Eso es importante Tío Dar un altavoz A la gente A la gente nueva Tío Porque eso es la otra cosa Que quería Hablar contigo Del rollo Del relevo Generacional Tío ¿Tú cómo ves El tema del relevo Generacional En el metal? Porque es que Yo cada vez Lo veo distinto Si me preguntas Por la escena de Valencia Te diré que no lo veo Pero si me preguntas Pero si me preguntas Por la de Murcia Te diré que hay un montón ¿Sabes? Y yo que sé Es Pero luego En cuanto a bandas Que van naciendo O a gente Que apoya a esas bandas Todo O sea Tanto Chavales Y chavalas Que se atreven A empezar una banda nueva Y ver si les va bien Como asistencia A conciertos A festivales Es algo que sí Que se petan Sí, claro Aquí en Murcia Creo que en el sur de España En general Hay mucha Mucha inquietud Por la gente En aprender A tocar un instrumento Y montar su grupo Yo creo que Por lo menos Lo veo sobre todo Por aquí Mucho por el sur de España Sin embargo Aquí lo que he fallado Creo que es el apoyo A esa banda Eso En el norte de España Es bastante mejor Entonces molaría Encontrar Una Una simbiosis Entre ambos Entre lo que hay arriba Y debajo del escenario Pero el relevo generacional Yo pienso que es algo Que tiene que cambiar Necesariamente Porque como hemos dicho antes O sea Las bandas que llenan estadios Dentro de unos años No van a estar Ni llenando estadios Ni van a estar Y a lo mejor El holograma ese que saques No te gusta Y tienes que decir Ostra Pues ahora En vez de ir aquí Voy a tener que empezar A ver No sé Otro grupo Que no sé a quién ponerte Que esté por debajo de X Que haga el mismo rollo Es muy difícil Porque al final Esas bandas Se crearon Esa época Una época En la que si te das cuenta La música ha cambiado Mucho De los 70 Y los 80 A los 90 Y los 2000 Ahora si va mucho mal El sonido más digital Todo más Y es como que ahora La gente Que escuchaba música En los 80 Cuando escucha la música Ahora dice Que a mí eso Demasiado moderno Y eso es problema Que sea moderno O sea Es una evolución De la música A mí me gusta Lo antiguo Y lo moderno Hay gente que se estanca Y hay gente también Que ha nacido en el 2000 Que solo escucha lo moderno Y dice Escucha aquí Y dice Que son de viejo Yo creo que el relevo Generación es importante Pero estamos años luz De encontrar un término Que crea que esto Puede llegar a buen puerto Sí, a ver Yo lo que He teorizado mucho tiempo Sobre todo en los tiempos De la pandemia Que todos estamos Mucho más pesimistas Era con que Con que el metal Estaba condenado A convertirse en un Con el respeto A los géneros Que voy a decir Porque no tiene nada de malo Pero a nivel de afluencia Y de peña Que les gusta y tal Del jazz O de la música de cámara O del funk Sabes A convertirse en Música de nicho Para un determinado grupo Concreto de personas Y tal Y sí que es verdad Que tanto Estefanía Como a chocar De una mindriller Como a chocarlo Me dieron la misma respuesta Y desde entonces Me ha cambiado un poco La mentalidad De decir ¿Tú conoces algún género En el cual O sea que no sea Obviamente algo más mainstream Más popular En el que hagan un festival Que se pete tanto Como los festivales de metal? Yo sé, perdón Es que los festivales de metal Se petan de gente hasta arriba Se hagan donde se hagan Y Coño Si sigue habiendo negocio de eso Si sigue habiendo Gente que pueda montar un festival Y sacarle rendimiento Y que vayan decenas de miles de personas ¿Eso quiere decir que te han muerto? Te han muerto no está No, claro que no Pero luego eso ¿Cómo se traslada a lo local? Ese es el problema Que socialmente Es como tú dices La gente parece que hay un festival Y todo el mundo acude en tromba Es como su paraíso Ahí puede ser él Es como que todavía Estos géneros se tienen muy Por lo que ha dicho Un nicho Eso solo lo escuchas Que le hacen bullying en el colegio Y sus padres le maltratan ¿No? Es como en plan Es subir válvulas de escape ¿No? Es una música que se puede disfrutar Como otra cualquiera Y que creo que de manera local Debería recibir ese apoyo El problema es que tienes que crear Un festival De muchísimas bandas Para que todo el mundo acude Y se sienta como en un entorno Cómodo Pero a veces en las propias salas Que cuando crean un evento Al final son mercenarias O sea Tú alquilas la sala Sea del estilo que sea Pagas la Pagas al técnico Pagas el alquiler de la sala Y tú montas ahí el espectáculo De tal hora a tal hora Pero a veces El trato que tienes en la sala No es el mismo Si eres un grupo de metal Un grupo de pop Ah no, claro En un grupo de metal Yo he llegado a ver Como asistente Un concierto de metal En alguna sala De Alicante o de algún lado Por no decir nombres Donde nada más acaba el espectáculo A los dos minutos Te están echando con la escoba Porque luego empieza La fiesta Que hay ahí Que es totalmente diferente Al concierto que se ha hecho Me ha pasado Y es como Joder pero si ahora Yo que sé Y si me quiero echar una foto Quiero comprar mercha No quiero hacer algo Me estás echando Estás perjudicando A tanto al grupo Como a la asistente Como a la escena Exactamente Porque si no existe La socialización Que eso es una cosa Que yo llevo diciéndolo mucho tiempo Si no existe la socialización De esta tribu urbana Es imposible Que surjan los grupos Los viajes organizados Exactamente Porque si tú no tienes un garito Al que puedas ir A escuchar la música Que a ti te gusta Tomar toda una cerveza Conocer peña Que se hagan eventos Que se hagan cositas ¿Sabes? Que si bueno al final En cada ciudad Casi casi que hay por lo menos uno Pero como muy muertos ¿Sabes? Y estos sitios En los que ya tienes a la gente ahí Y ya podrías extender ese concierto En una fiesta Y que la gente habla Así que se acaba el concierto Entran los del tecno ¿Sabes? Y se acabó la movida A mí ha pasado De hecho me pasó Ya antes de la pandemia Ya estaba empezando a pasar esto Sí, sí Cuando yo aún estaba en bandas Porque ahora mismo No estoy en ninguna banda Que estemos haciendo directos En breve se verá algo Pero de momento no Y ya pasaba antes de la pandemia En bandas, tío De lo que tú dices De acabar un concierto Y estar con las guitarras Esquivando a gente del tecno Esquivando a Peña Con las gafas gigantes De la gorra Y acabas de tocar Claro Es una cosa súper Primero lo desagradable que es Ya, totalmente Y segundo Lo que decíamos, tío El tema de que no No invitas a la fiesta, tío Y al final pues Yo no estoy en contra De la gente que va a festivarse En general Porque obviamente yo voy Y obviamente Cuanta más gente vaya mejor Pero también está generando Una especie de Postureo festivalero De gente que solo va A los festivales Exactamente Gente que a lo largo del año No van a los conciertos No te digo ya ni siquiera De bandas locales Porque eso ya es soñar mucho Si Ni siquiera bolos De bandas sueltas Es decir, es que viene Abad A Murcia, ¿sabes? Y allí no ves a nadie No me he mencionado Que me lo tuve que perder Me quedó Me jodió la vida eso Lo siento No lo había pensado No es una tortura, ¿eh? Lo estaba pensado A ver También de verdad No es un buen ejemplo Porque Abad estaba hasta arriba De Peña O sea, había mucha gente Sí, sí, pero hay otros Que hemos ido Muchos que dicen Hostia, estoy como en la sala Y es un grupo que dice O sea, a lo mejor no ha venido nunca A esta zona O viene a un festival Y lo peta Eso pasa Pasa mucho Pasa mucho Y por ahí Estás cómoda ahí En todo momento Y eso tampoco funciona Porque en una sala de conciertos No puedo vivir solo de metal Es una sala de conciertos Te puede alquilar Para cualquier evento Y todo evento Que se haga en esa sala Tiene que ser respetado De principio a fin Y creo que el metal Todavía no está En esa brecha del mercado Hay una sala en Valencia Que la voy a nombrar, ¿vale? Porque he tenido problemas Con ellos varias veces Y yo estoy harto ya De hacerme el especial La sala se llama El Loco Club, ¿vale? El Loco Club de Valencia Son gente que está Abiertamente en contra De que el metal Se toque en esa sala De hecho a mí La última vez Que les dije De... Hacía ya años Con un grupo que tenía Que les dije Que iba a tocar allí Que quería tocar allí Cuáles eran los precios De alquiler Que montábamos algo Me dijeron Hola, buenas tardes Gracias por el interés Pero no programamos Bandas de metal Un saludo Literal, ¿eh? No programamos Bandas de metal Yo en esa sala He visto metal Lo he visto Que a lo mejor me dices Oye, mira Que es que No tienes Seguidores en Instagram ¿Sabes? No eres nadie Y no va a salir rentable Que tampoco es así Porque tú pagas un alquiler Ya, pero al final Ya no solo esperan Vivir del alquiler Sino de la gente Que trae y consuma En la barra O sea, al final intentan Sí No, y también el tema Del sonido Que tú sabes Que si tocas metal Un nivel mínimo De decibelios Bastante alto Vas a tirar Aunque sea solo por la batería Claro, claro, claro Y si la típica sala Que toca con un nivel De decibelios bajo Yo que sé Al final Es un tema De que si tú tienes La infraestructura necesaria Tienes una sala Que te aguanta Los decibelios Con su doble puerta Tal Que estás preparada Para los conciertos Para el ruido El hecho de que no quieras Meter metal Es prejuicio Totalmente Totalmente Yo lo siento mucho Al final Cada uno Es dueño de su sala Y decide a quién mete O a quién no mete Sí, eso está claro Pero es un prejuicio total Tío Porque ¿Acaso hacemos más destrozos Que gente de otros estilos? ¿Acaso ensuciamos más? ¿Acaso...? A lo mejor ensuciar Es lo único Pero que sí Una discriminación total Y a mí encima Que en sala Creo que el espectáculo Es como más íntimo Se disfruta más Yo he disfrutado Muchos grupos Que he visto Tanto en festivales Como en sala Y yo me quedé Con el espectáculo De la sala Totalmente Porque el grupo Parece que lo hace Como más El festival Es como que Antes de ser un búho Te has tragado A diez ya Pero la sala Es como no Es que han venido A verme a mí Es como que los grupos Incluso se vuelcan más En el espectáculo Porque Pasan menos desapercibidos Y tienen que Enfocarse más En el espectáculo Que están haciendo Porque a lo mejor Solo tienen un par De teloneros Y ellos A mí me pasó con Myhem Yo Myhem Los vi en festival Dos veces Y Fue un espectáculo Lamentable O sea Fue una cosa Horrorosa Pero de decir Parece mentira Que esta peña Este donde está O sea Horrible Y los vi en sala La última vez Y me quedé blanco Dije Esto que es Me volví loco Dije Esto es una puta maravilla El juego de luces El sonido Que te oprimía O sea Aparte es lo que tú dices Van con su técnico El sonido Te oprime Pero no te incomoda No te da dolor de cabeza Ni tal Porque está todo ajustadito Pero Es una atmósfera De humo Y el sonido Que hace Es una puta locura El black metal A ver obviamente No es una afirmación Categórica Porque al final Hay grupos y grupos Pero yo creo que Los rollos así más Litúrgicos Rollos black metal Y tal En sala Es otro rollo Se disfrutan mucho más Se disfrutan mucho más Hay grupos que yo creo que Incluso ellos mismos No aceptan tocar en festivales No te sabría decir A lo mejor Algunos en concreto Pero hay grupos Que es imposible No verlos Si no es en sala O sea En la gira que hagan En 3-4 puntos De cada país Y punto Y eso también me mola Porque es una manera De De respetarte A ti Y respetarla A tu público O sea Si quieres verme Me tienes que ver En estas condiciones Y la sala Tienes que respetarla O sea Tiene que haber un feedback Entre grupo Asistente Y sala de concierto Claro También es verdad Lo que te digo Que Es que el tema De la asistencia Y del público Es otro factor Más a tener en cuenta En Valencia pasa eso Al menos bajo Mi experiencia personal Porque ahora mismo No te puedo sacar Una estadística Que demuestre esto Sino simplemente La experiencia Que yo he tenido Bolos en Valencia Que van a hacer Bolos de bandas chulas Que no son Bandas de top 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 Pero bandas Que son relativamente Conocidas dentro del rollo Y que cancelen El bolo A lo mejor Un mes antes O dos semanas antes Porque es que no se han vendido Entradas Porque la peña no va ¿Sabes? Y ahora lo que pasa Es que los grupos Cuando pasan por España No van a Valencia ya Antes si van Pero ahora no van Pues que no sale rentable Y pasó Mira precisamente Y perdóname Que te lo voy a sacar Otra vez con Abad Pasó eso Que la gente Siempre está diciendo Que lo de Magnes Es que el de Magnes Se lo lleva a Murcia No sé qué Carajo el de Magnes Es de Murcia Entonces pues Eso también La tierra Tira mucho Claro No pero sabe que sale rentable Aquí también Porque la gente va A los conciertos Ahí se desplaza gente A Alicante Se desplaza gente O sea Gente que está 30-40 minutos Va a ir Correcto Pero en Valencia no tío Y sin embargo En la publicación De Madnes Life Del concierto Bueno de la gira De Abad Había Una persona Diciendo Hostias que no se traen Ya a grupos De este tipo A Valencia Y en el comentario De abajo Otro diciendo ¿Para qué va a venir este? Si es un borracho O tal No sé qué Y digo Ahí lo tienes O sea Ahí tienes tu puta respuesta Ahí tienes tu puta respuesta Si sois tan piquis Con el tema De quién viene Quién no viene Y este no lo veo Porque cualquier excusa Chorra ¿Sabes? Si no te gusta No te gusta No te vas a obligar Pero la gente Se ha acomodado mucho También con el tema De los festivales Tú pagas 200 pavos Por un festival Ves a un copón de bandas Al precio de 2-3 euros La banda Exactamente Sí Pero exactamente ¿A qué precio? Acaba reventado Acaba reventado Yo a veces prefiero A veces prefiero los festivales Que me gustan Solo 10 o 12 grupos Y el resto de los festivales Tomámelos Descubriendo música Porque en directo Se descubre mucha música Eso de Esta banda no la conozco Me quedo cenando Pues eres tonto Porque a lo mejor Te estás perdiendo un grupazo Que yo Me quedo En Resurrection Del año pasado No te puedo imaginar La cantidad de veces Que tuve que ir a Spotify A darle me gusta A grupos Que no había escuchado nunca Y digo Dios ¿Qué grupazo es este? A mí me gusta ir a festivales así Y encima de todo Si te coincide Que tienes muchas bandas Que quieres ver Con muchas Que quieres descubrir Acabas destrozado Claro Entonces yo prefiero Festivales Donde a lo mejor Me gusten Que traigan 4 o 5 bandas Que traigan la gente Y el resto Disfrutad de música en directo Claro Hay gente que no Hay gente que solo va Por tachar Tachar No me lo he visto Es que ha visto este Este y este Y mola más que tú Porque tú a este no lo has visto O el tipo que está En un concierto Y yo disfruté mucho Del espectáculo de X Y hostia Qué guapos los kits A mis 30 y pocos años Pues lo he visto Y de repente te sueltas Un 50 o un 60 Y te dice Pues tendrías que haberlo visto En los 80 Eso sí que era bueno Pues el señor En los 80 no había nacido ¿Qué quieres que le diga? Ese señor Vaya usted a terapia O sea, quiero decir Estos problemas de ego Que tiene usted De reafirmarse De esta forma Vaya usted a terapia Yo lo he visto ya 7 veces Y lo que molaba Era en los 80 En los 80 Era un proyecto de persona No había Ni mi padre Me había pensado en tener Entonces eso es lo que pasa mucho Sí, ahora a ver Al final es como todo Cada uno tiene sus mecanismos De identificarse con una cosa u otra Pero lo importante al final Es que estés contribuyendo Exactamente Y muchas veces Que esto La gente No sé si lo piensa Yo le doy muchas vueltas a esto Es que apoyar A bandas pequeñas No solamente es fácil Sino que en muchos casos Es gratuito Exactamente Exactamente Solo tienes que compartirlo Solo tienes que comentarlo O ya se escucha esta banda Vamos a dar un concierto gratis O a un precio ridículo En este sitio Ir allí Claro ¿Sabes? Llevarte peña Oye mira escucha a esta gente Tal Es literalmente gratuito Gratis O si no Muy poquito dinero ¿Sabes lo típico que se dice siempre En el tema del gimnasio? No es que el gimnasio es muy caro Ya 30 euros al mes Y luego te vas a una discoteca Y te cuesta 10 pavos Ya te digo Pues con la música pasa igual Si la música te gusta Tío Hay veces que los precios De los conciertos De sala Sea porque son de una banda O dos O porque son de mini festival Son ridículos Pero ridículos tío Este que mencionaba yo De la semana pasada De la garaje Eran 10 grupos 20 pavos Madre mía Es absurdo tío Dos pavos por banda Es que los Y banda Creo que es el cárcel Que estás diciendo Y eran bandas muy buenas Los siguientes Que te pagan ellos O que sea gratis Si 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 prácticamente Es un regalo O que sea gratuito Si si Pero es así Al final pues Las cosas cambian ¿No? Y nosotros Nos adaptamos a lo que Exactamente Tenemos que fluir Con el agua Como Como el este El Bruce Big Water My Friend Exactamente Bueno pues Coméntame El tema de Conciertos Que vais a hacer En breve Con Mortis Cruentos Pues los Dos que tenemos cerrados Ahora mismo son Espero que no patine Con la fecha El 4 de abril En Murcia Aquí en Murcia En la sala de garaje Con los Voice Legion Voice Legion Y Dawn of Extinction Y luego Al día siguiente Justo El 5 de abril Tocamos en Valencia En Tomada Valencia Que si si En la sala No se si En la sala Azulú Me parece Azulú Club Sí Y ahí eso Ya es un festival Que se han inventado Entre la gente De Voice Legion Y la promotora Que creo que se llama Dar Dar Promotions Dar Soul Promotions O algo así se llama Creo que es la promotora Que tienen ellos Y Se han creado En la primera edición Que se hace el festival Creo que vamos a ser Siete Siete bandas La verdad que Algunas son conocidas Bueno Sila Cross Sí Y yo creo que ese concierto Va a estar muy bien Espero que la gente De Valencia Se porte Porque creo que Vamos De la zona Ese día No creo que haya Una competencia Que Es que Ha salido otro concierto Más cerca Que esté mejor Porque la verdad Es que yo creo que Van bandas muy muy buenas En la primera edición Que se hace El precio creo que Es regalado también Me parece que la entrada Está por quince euros O sea Y está Esas son de momento Las dos fechas Que tenemos que cerrar Guay Además lo que dice Del tema de lo de Valencia, asistencia y tal Yo creo que llevan tanto tiempo Sin un concierto De ese estilo Que Es que va a ir peña Tío Es que la gente Quiere ir a Concierto Y me da que han cerrado Un montón de salas Por aquella cena Todas Menos la azul Bueno la azul Es una que han abierto Que no se sabe Donde ha salido Pero Todas Menos la Rock City Y la Rock City Solo programa tributos Yo recuerdo ir a ver A los Rotting Crimes A la A la A verse club Y Y a las dos o tres semanas Cerró Dijo Madre mía Pero si no cabíamos ahí Tío Yo estaba Que tenía el mástil De esa cristalia aquí Tío Que la agua Que no cabía Yo flipé La Averse Si que es verdad Que fue por jubilación Ah bueno Fue porque Los dueños Pasaron un Lo pasaron bastante putas Con el tema de la pandemia Y hace ya tiempo Que le estaban dando vueltas A ver si se jubilaban o no Y vieron un par de conciertos Después de la pandemia Y ya se jubilaron Y el tema está en que Quien lo ha cogido ahora Pues no programa ese rollo Ya ¿Sabes? Ahora es puto reggaetón Bueno Como todo No sé yo No vean la distopía De ver una sala A la que ha sido conciertos Toda tu vida Porque Para verse ha sido Mi meca Sí claro claro Durante mi veintena Ha sido mi meca Y otro coñón de conciertos allí Y Ver fotos De lo que es ahora El Paverse Y ver Las mismas barras Con los mismos colores De leer y tal Pero todo lleno de críos Tío Con un montón de luz Es súper distópico Tío Si aquí no había luz No se veía nada Las fotos salen todas mal Porque no había luz Tío Ya si Era un agujero así Para adentro Que ponía el espejo ese Para parecer que era más grande El bar Y poco más Madre mía Pero bueno mira Nos hacemos viejos En lo que hay Yo Lo acepto con salud No si Y es por tanto Es cumplir los años Dicen no Si no lo cumples malo Así que Que lo cumples mal rollo Pues nada Esa motivo Un placer Si quieres comentar Alguna cosa más De alguna promoción De alguna cuenta tuya De Instagram Donde te puedes seguir La peña Y eso Bueno yo tengo Un Instagram personal Que lo tengo abandonado Pero bueno Si alguien quiere seguir A la página De Mortis Cruentus Pues ahí es donde Tenemos más o menos Ahora la La primera Digamos las novedades Las grabaciones Si vamos a grabar Videoclip En fin Un poco las noticias Del grupo Y poco más Es arroba mortis Cruentus Arroba mortis Barra baja Cruentus Si no me equivoco Y bueno Que la gente Vaya más A los conciertos Que se cree un poco De escena Nos apoyemos entre todos Y que no sea Lo raro Ver Como en otras ciudades Que en Madrid Por ejemplo Hay cuatro conciertos Por fin de semana Que aquí tengamos Que ver uno al mes Y encima este vacío Eso sería Sería lo suyo Que la gente Se deje Tanto botellón Y tanta historia Y invierta un poco más En cultura Ya sea de conciertos De teatro De cualquier tipo Incluso cinematógrafo Mejor incursión imposible O sea Un placer Una pregunta Un momento Que en правда Un Month Tivo De todas Un momento Un momento De todas Un momento